... Primero, calificar los hechos objetos de este proceso como constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Resoluciones 3 y 95-I de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Segundo, condenar a Martín Eduardo Sánchezini a la pena de prisión perpetua y inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Jorge Emilio Arancibia, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci, Pablo Pavich y una persona de sexo masculino no identificada. Bueno, ahí se escuchó claro lo que sucedió el miércoles pasado. El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Cava continuó a prisión perpetua a tres seis militares del Regimiento Infantería de Mercedes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra cinco personas durante la última dictadura cívico-militar. Entre ellas está Rocío Ángela Martínez Borbolla, que es la madre de Camilo García y de Bárbara García, hermanos, ellos de nuestro compañero Tomás García, que ya están en comunicación con nosotros y les agradecemos mucho. ¿Cómo andan los dos? Quien quiera contestar primero. No sé cómo se manejan ustedes. Bueno, primero Bárbara. Ahí está. Como debe ser, como debe ser. Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Muchas gracias. Buen día, Cami. Me puso, te juro que escuché, ya lo extrañaba al juez Ríos. Extrañaba su voz. Me puso la piel de gallina, me sigue poniendo la piel de gallina, volver a escuchar ese veredicto, que la verdad fue realmente un milagro, porque no suele suceder en este tipo de juicios que uno llegue a la instancia del veredicto final sin tener la menor idea cómo iba a salir, por parte no solamente de nuestro abogado Pablo Yondo, que la tiene más que clara, sino también por parte del Ministerio Público Fiscal. Era todo una... fue realmente una sorpresa, porque siendo un tribunal tan complicado y un juicio tan complicado, haber escuchado esas palabras realmente, wow, fue un milagro. Muy bien. Camilo, buen día también. Buen día a todos. Buen día a Bárbara, a Tommy, a Abel. En realidad fue muy difícil también que la causa llegara hasta esa instancia de un juicio oral, porque hubo muchos testimonios, muchos compañeros desaparecidos, compañeras desaparecidas, muchos testimonios de familiares, compañeros y compañeras que fueron prácticamente un tendal que fueron dejando esta patota al regimiento de Merced. Y el caso de nuestra madre, Rocío, es uno de 37 desapariciones, es una de 37 desapariciones, y en el comienzo de toda esta saga delictual, criminal y genocida de la patota encabezada por Martín Santos Gini, que estuvo el asesinato a sangre fría ultimado como una muerte y un asesinato ejemplar para ellos, ejemplificador para los soldados, que fue ultimado delante de todos los soldados que formaban parte de esta patota. Y también quiero honrar la memoria de Jorge Arancidia, que no tiene familiares que hubieran podido querellar o reclamar por su vida, por su patídico final, y que sus restos están en el equipo de Antropología Forense, y un grupo de sus amigos, esto nos enteramos después del juicio de parte boca de Pablo Yonto, un grupo de amigos le pidió al equipo de Antropología Forense si pudieran quedarse con esos huesos de Jorge Arancidia, un mártir, un mártir junto a nuestra madre, y a la hermana de Víctor Heredia, y a muchos compañeros y compañeras, insisto, que fueron arrebatados de sus hogares y desaparecidos. Así que se juntaron una serie de testimonios muy valientes como el de Bárbara, muy valientes como el de Hugo Travis, muy valientes como Barbieri, que es un militar, exmilitar, que ahora reside en Paraguay, y que después de haber visto una nota de Bárbara, en Página 12, decidió contactarse con el juzgado, el juzgado, el juzgado, y por iniciativa propia, brindar su testimonio de todo lo que sabía de la noche que se llevaron a nuestra madre. Así que se dieron una serie de... se acomodaron los planetas de una manera increíble en esta causa, para poder reconstruir lo que sucedió, y para haber podido llegar hasta el final, con sentencias de cadena perpetua, lamentablemente en versión milico-friendly, que es algo que se estila lamentablemente por estos tiempos, de prisión domiciliaria. Pero, de todas maneras, tanto para Bárbara como para Pablo, como para quienes hablan y todas nuestras familias, con Tom y con Nani, con mi papá, Martín García, que en ese abrazo que nos tuvimos con Bárbara, pueden ver, alguien sacó esas fotos, y en el abrazo, papá nos decía, la rescataron a Rocío de su secuestro. No, y también va a dar a cabo lo que pensaba, siempre me viene a la cabeza lo mismo, y por ahí lo podemos, lo puedo compartir ahora en esta charla que estamos teniendo, que hasta hace unos años, cuando Argentina era ejemplo por juzgar a los genocidas, todavía no se sabía nada de esta causa, no tenía ningún dato de hacia dónde había estado, quién había sido, y finalmente lograr esto, cuando hasta hace unos años por ahí no tenían ni idea de quién podían señalar, de esa memoria que Bárbara tenía esa imagen del que se la llevó, no se podía traducir en ningún nombre, ¿no? Exacto, pero eso tuvo mucho que ver, lo que Camilo mencionó y destacó, cuando Néstor Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, pidió a todos los que habían hecho el servicio militar en la época de la dictadura, que se animaran y se acercaran y contaran, si habían visto algo, como que iban a gozar de ciertos cuidados y reservas, y ahí es cuando Hugo Travi tiene un infarto, y cuando sobrevive a ese infarto, Hugo Travi era un ex conscrito, un ex colimba, le dijo a su familia, yo no me puedo morir sin contar todo lo que yo vi, y de hecho, él es el que vio el asesinato de Arancidia, cómo le dispararon, cómo le disparó Sánchez Sini en la cabeza, o sea, el tipo no se lo era así, como yo no me olvidé de la cara de Sánchez Sini nunca, el tipo no se olvidó nunca tampoco, de cómo Sánchez Sini le disparó en la cabeza, y esa verdad, en donde tanto Hugo Travi, como, bueno, Barbieri y como yo, nos hemos sometido a un bullying permanente, durante todo el juicio, por parte de la defensa, y por parte de Sánchez Sini, en sus ampliaciones de indagatorias, y sus indagatorias, de tratarnos de mentirosos, y todo eso, nada, esto tuvo mucho que ver, para que esta causa sea causa, digamos, gracias a Hugo Travi, y a otros más conscriptos, que se le fueron sumando, pero el primero fue Hugo Travi, gracias a Hugo Travi. ¿Puede ser, Barbara, que dijiste que estuvo, el miércoles hubo Travi, y vos hablaste con él? No, 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 yo no estuvo, nos contactamos vía telefónica, me llamó llorando, le pidió mi teléfono a Yonto, me llamó llorando, y me dijo, Barbarita, Barbarita, nos creyeron, Barbarita, los jueces nos creyeron, y sí, nos creyeron, porque la verdad que, lo de Arancibia, fue, porque él fue muy rotundo, en su descripción, este, porque después los otros testigos, era como que tenían, suponían, imaginaban, les parecía, este, pero fue rotundo, el testimonio de Hugo Travi, con el asesinato de Arancibia, y fue rotunda, mi, mi, mi reconocimiento fotográfico, entonces, este, frente a eso, le cayó, la, la, la mayor pena le cayó a, a, a Sanchi Sini, porque realmente, eh, sin ese reconocimiento fotográfico, y sin, eh, eso para nuestra madre, y sin ese, eh, esa, esa imagen, así como yo no me la olvidé nunca, Hugo Travi, tampoco se la olvidó nunca, entonces él estaba emocionado, porque durante lo largo de todo el juicio, hemos sido súper hostigados, castigados, tratados de, de nada, de, de, de todo lo peor que te puedas imaginar, y con jueces que no los frenaban, este, mismo, en, el día de la lectura del veredicto, cuando, antes de la lectura del veredicto, los, los, eh, imputados, decían unas palabras, Sánchez, sin eso, prácticamente faltó decir, este, pues, qué carajo, no los terminé matando, pues, ahora tengo que vivir este calvario con ustedes, o sea, como diciendo, la que hacía derramar sangre, era su madre, con esa revista de mierda, más o menos, ¿no? Por traducirlo de alguna manera. una revista que llorreaba sangre, dijo, y ahí se le empezó a salir como la chaveta, o se le salió el discurso, eh, de, de víctima, y se, se le vieron las fauces, ¿no? O con esa, con esa declaratoria que, despistó totalmente, por lo menos, de lo arrancó de lo que venía, intentando mostrar, eh, que ellos reivindican, ¿no? Reivindican todo eso. Sí, reivindican, reivindican todo eso, pero, en el, en, en la descripción de, tanto de, del testimonio de Bárbara, como de, mi testimonio, como de, el testimonio de Barbieri, también, se dio cuenta de, eh, la situación vivida en nuestra casa, donde, Bárbara tuvo un, violentísimo, momento, eh, y yo también, bueno, pero, Bárbara, tuvo un momento con los, con los hombres que entraron, este, vivió un momento realmente donde, a Bárbara no la podían controlar, de ninguna manera, y Bárbara gritaba, y, bueno, todo eso, que, que sucedió, donde, ahí sí, Bárbara tuvo un estrecho contacto con, Sánchez Signe, que fue, el, el que le pegó, y, el que, no sé, Bárbara la verdad que tuvo, eh, desde siempre, como su nombre lo, lo indica, ha sido siempre muy brava, muy Bárbara, muy Bárbara, que nos maten, o sea, o que nos maten o no, pero que, por lo menos, nos dejaran, la posibilidad, de que no nos maten, o sea, eh, no ver si nos mataban, claro, eso, vos sabés que eso, Bárbara, yo lo, yo lo, lo, lo entendí recién cuando dimos el testimonio, o sea, para mí fue como un juego de, bueno, nosotros nos tapamos y no miramos, señor, es así, le pedimos, por favor, que nos, que por favor, no nos, nos dejara taparnos, o sea, nos diera la posibilidad de, no sé si nos iban a matar o no, pero por lo menos taparnos, y bueno, y eso es lo que sucedió. Eh, compañeros y compañeras, le digo, Cecilia, para, para quien no sabe, nuestros oyentes, es la madre de Tomás García, es la madre de crianza de Bárbara y Camilo, como, como siempre dice Camilo, eh, mandó un mensaje ella, no, les mandó un, un mensaje, eh, a ustedes, Tomás García, quiero contar, decía que no lo íbamos a lograr esto, de ninguna manera, y la productora, y la productora lo logró, quiero decirlo, porque la productora fue la productora, todo, pero la tienen a Nati, Nati, Nati es la one, la una, como Moria, bueno, como Moria, como Moria, la Moria de este programa, por ejemplo, logró, logró, este mensaje, eh, que es un mensaje realmente hermoso, eh, bueno, de, de Cecilia, que lo escuchamos en este momento. Hola, hola, también hoy quiero estar presente, quiero decirles que, que los amo profundamente, que fue muy fuerte, muy emotivo estar, el, el miércoles con ustedes, y, y bueno, toda una, una vida compartida, y me, me emociona, eh, poder decírselos, y, y saben que, que los quiero muchísimo, y son, son parte, absolutamente mía, así que bueno, todo, todo, toda una, toda una, toda una trayectoria que, que armamos una familia, con, con, con primos, con, y, y saber además, cómo, cómo me quieren, ¿no? La, la, la familia de Rocío, a mí, los cariñosos que son conmigo, eso también me, me enorgullece, más allá de, cuando yo la conocí, y estuvo siempre tan amorosa conmigo, eh, bueno, eh, me cuesta seguir hablando, pero, pero quería estar, este ratito, un beso. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Es un logro, es un logro, es un logro de nato tremendo, esto es único, es único. Pobre, no, yo pensaba, no, eh, era re chica, era mucho más chica que papá, eh, ellos, mi papá y mi mamá ya estaban separados hace un montón, mi papá ya estaba vuelto a, ya se había casado de nuevo, estaba por nacer mi hermana Leticia, esto fue, Leticia, esto fue un 13 de junio, y Leticia nació un 28 de junio, o sea, que imagínense, Cecilia estaba por parir, este, y era muy jovencita, entonces, eh, al principio, nos fuimos a vivir con mis abuelos, porque claro, ella pobre, era primeriza, tenía, estaba por parir, tenía derecho a, o sea, o sea, se ligaba flor de paquete, flor de quilombo, en su vida, por eso vivimos, en la, claro, o sea, ¿qué es esto que me está pasando? este, quedarme a cargo de dos pibes, que no son míos, este, que compartía los fines de semana, y encima, con esa historia, además, con esa tara, este, al año fuimos a vivir con, con, con ellos, con mi papá y con Ceci, al año fuimos a vivir con ellos, y una de las cosas que yo, siempre voy a agradecer, y, y de por vida, este, la unión, que tenemos, con nuestros hermanos, no, por más que tengamos, mitad de sangre, y por más que con Camilo, tengamos, una conexión diferente, desde un lugar, que la vida nos, nos tocó, y bueno, y nacimos de, de, de otra panza, pero, la vida nos, 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 nos unió, de por, o sea, desde otro lugar, y la relación que nosotros tenemos, con el resto de nuestros hermanos, es súper intensa, y, 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 y son hermanos al cien por ciento, y eso lo lograron, este, mi papá y Ceci, no, obvio, sí, sí. Sí, yo nunca, nunca utilicé la, la terminología de, de, de mitades, o cosas por el estilo, porque, porque, bueno, porque los, los, los decidimos, desde siempre, sentir así, en mi caso, que no tengo hijos, mis hermanos, son las personas, hermanos y hermanas, son las personas que más quiero en el mundo, más amo en el mundo, por las que, decidí también, vivir en Argentina, porque, en su momento, tanto Bárbara como yo, habíamos tenido la, la opción de irnos a vivir fuera, de, porque, nuestra madre Rocío, era española, entonces, como estaba la situación acá, en el año, ochenta y nueve, cuando fue la, posibilidad de irme, me decidí a volver, porque, porque sí, porque, acá no me estaban pasando nada bien, ellos eran muy chicos, y yo sentí, un deber de hermano mayor, de venir a ayudar acá, y fue lo que, lo que, más feliz me hizo, estar acá, y, y, y crecer con ellos, y verlos crecer, eso fue, eso es lo más lindo para mí, lo más lindo, fue una razón para vivir, para vivir, fue la razón de mi vida, y es la razón de mi vida, mi hermano. Sí, a mí me pasó lo mismo, yo también estuve en España, y, para quedarme a vivir, tampoco, porque, aparte, una de las cosas, que mi madre le había dicho, a su mujer amiga, que era su, que era nuestra tía, mi madrina, yo, aunque todavía vive, era que si a ella le pasara algo, nunca nos dejara, siempre se quedara a cargo, cuando ellos deciden, toda mi familia materna, decide irse a vivir a España, ahí el tema era, nos tenemos que llevar a Bárbara y a Camilo, y, bueno, recién nosotros fuimos, cuando cumplió a los 17 años, y Camilo cuando cumplió 18, pero, no pudimos vivir allá, o sea, no, no nos la bancamos, y, 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 para mí, mis hermanos son lo más importante, más allá de que yo tenga hijos, mis hermanos son lo más importante que yo tengo, y esta unión, o sea, como dice Camilo, nunca, nunca sentimos una amicad, más allá de que con Camilo tenemos una conexión diferente, desde un lugar diferente, porque la vida nos hizo tener una unión diferente, y una conexión diferente, nuestros hermanos, no, no hay diferencia, y, y, y nada. Sí, siempre fue raro, ¿no? Tener que decir. A mí no nos sientes la conexión diferente. No nos sientes la conexión diferente, Bárbara. Bueno, no, bueno, no sientes la conexión diferente, porque lamentablemente, mamá, médico, me dijo, Bárbara, si a mí me pasa algo, vos te tenés que ocupar de Camilo, entonces, esa también. ya sé, Bárbara se puso, Bárbara se puso la 10 desde siempre, desde muy chica se puso la 10, Bárbara, se puso el equipo al hombro también, con la familia también, Bárbara. Y Camilo me decía, no sos mi madre, no sos mi madre, cortala. Y se genera. Fue año de terapia de Camilo. ¿Cómo? Sí, la verdad que siempre fue raro, obviamente, decir medio hermano, federa, para todos, siempre fue como, como algo que no era parte de nosotros, ¿no? De la relación. No, no, yo nunca dije. Es muy raro. Nunca dije medio hermano. No, no, por eso, pero digo, siempre fue raro, cuando dices alguna charla, tenés que decir, bueno, sí son medio hermanos, porque bueno, y contás la historia, siempre era como extraño tener que decir medio hermano, ¿no? Y en cuanto a eso, así una familia que no se ha sentido, digamos, ninguna niña niña. Sí, por ahí había que explicar, por ahí había que explicar, porque si, bueno, ¿cómo? Si tu madre es desaparecida, pero tenés hermanos que tienen 20 años, entonces como que ahí teníamos que pensar, no, sí, porque papá, papá, pero no, no, no es, nunca hubo ninguna otra, ningún otro motivo, tal vez, para explicar nada, y, y bueno, es lo, o sea, decía, no, con mis hermanos del segundo matrimonio de papá, o sea, ni siquiera mitad de hermanos, el segundo matrimonio, pero, eso, solamente quedaba ahí, la verdad que, Ay, Camilo siempre sintió como que, era como una figura también paterna para mí, y él, siempre se, intentó, digamos, dar como, el ejemplo, y guiarme, digamos, desde muy chico, ¿no? Cosa que tuvimos que hablar en algún momento, ya más de grande, yo le decía, mirá, ya estoy grande, como para que sigas. Claro, no sos mi papá. Sí, claro, se volvía a responder. Pero no con vos, la que lo intentó, aparte, yo lo, a mí, a mí me costó, me costó mucho, tal vez, encontrar la vuelta con Tommy, porque, yo lo veía siempre como muy chico, y, y bueno, Nanu ya era, desde muy chico, era como más grande, y, o, tenía vida, no sé, vida nocturna, y cosas por el estilo, que ya compartía con su hermano, más nocturno, y más grande, como yo, y bueno, y, suerte, hace unos años, que, que con Tommy, compartimos nuestras propias cosas, de jugar al tenis, y todo, o hacer otros programas, pero bueno, yo lo, yo tengo que decir también, que a mí, por ser la hermana mayor, de todo un séquito, de un montón de hermanos, con diferencias de edades importantes, este, vuestros padres se aprovechaban de ello, y me usaban de niñera, y tenía que cuidarlo, o sea, que quería a todos, prácticamente, no quiero cortar el radioterapia, pero había quedado con una, una radio, no sé, no, por lo cual, y me están llamando, me están llamando diez veces, te liberamos, te liberamos, Camilo, te agradecemos mucho, las felicitaciones, quería decir, disculpen, el radioterapia hicimos, la admiración, y el reconocimiento, a los dos, por esta lucha, realmente, gracias, muchas gracias, un beso grande, a Bárbara, Bárbara, no te despedimos todavía, tenemos que hablar, que se quede Bárbara un rato, yo me voy, un abrazo, un abrazo grande, Camilo, todavía tengo un ratito, es un ratito, esta otra radio, me llama más tarde, Bárbara, este momento, este momento, de radioterapia, quiero que, 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 estamos hablando de ella, y, por ella, y está más presente que nunca, lo que puedas, y, y lo que quieras, contarnos de, de cómo era Rocío, entre lo, que, lo que recordás, y lo que te contaron, mira, lo que recuerdo, era, que era una persona, muy, 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 rígida, este, con las ideas, muy claras, con, con, con un objetivo, muy claro en la vida, con valores, muy, 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 muy claros, ella era hija de, o sea, mi abuelo paterno, mi abuelo materno, había sido el fundador, del partido socialista, líder de los mineros, en el Principado Asturias, en Canales de Cabrales, y uno de los últimos presos, indultados por Franco, con siete heridas de bala, en una pierna, o sea, que imaginate, que esto viene de historia, ¿no? de familia, de sangre, viene, ya, este, vienen a la Argentina, en busca de, una vida mejor, y, y bueno, primero lo secuestran a mi tío, a un tío, a un hermano de mi mamá más chico, estuvo detenido en Sierra Chica, y después lo deportan, por ser español, y, sin poder volver a entrar a la Argentina, hasta, que volvió a la democracia, igual no vino, porque lo llevó un cáncer, de muy, de muy joven, y, 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 y bueno, mi mamá era, así, muy, muy linda, muy linda, o sea, vos sabés que, yo, una de las tardas que me quedó, era que, yo salía a la calle con ella, o sea, íbamos a algún lado, me llevaba a algún lado, y le gritaban de todo, por la calle siempre, piropos, y esto, y aquello, era muy, muy besta, este, y a mí me daba vergüenza, porque era como que no podía salir caminando con ella, porque todos le decían, los hombres le decían piropos, y halagos, y esto, era una persona muy querida por sus alumnos, hemos tenido la posibilidad de ir a sus escuelas, ella trabajaba en escuelas de muy bajos recursos, muy bajos recursos, este, me acuerdo que se había comprado una bicicleta para ahorrar en el bondi, y con eso llevaba leche, morfi para los alumnos, este, a mí me encantaba acompañarla al colegio, porque todos te trataban como la hija de la maestra, viste, todos se querían congraciar con uno, este, pero también te quedaban las caras y los traumas de que, de que, o sea, no, tenías, o sea, tenías una infancia diferente al resto de los otros chicos, ¿no? Yo, la verdad que la admiro mucho, tuve mi etapa de enojo con ella, porque, mi enojo duró bastante, como diciendo, a medida que iba creciendo, porque eligió su lucha, y su militancia, y recordemos que ella fue una de las fundadoras del gremio de los docentes, Etera, en la zona oeste, junto con Yasky, Norma, sí, Sonia Lesio, Cecilia Martínez, por más que pertenecían a diferentes partidos políticos, porque mi mamá era de Ler, y el resto no, eran peronistas, este, compartían el tema de la, de la, de la, de su lucha sindical por la igualdad, y entonces en mi casa era todo austeridad, o sea, yo nunca más en mi vida pude probar polenta, por ejemplo, y el arroz te lo como hasta ahí, porque si el otro no podía comer, vos tampoco podías comer, si el otro no tenía un juguete, y vos tenías dos, y aparecíamos, porque con mis abuelos, los papás de mi papá, que tenían otra posición económica, y nos llenaban de cosas, mi vieja, llegábamos, y nos sacaban, desde la ropa, hasta más juguetes, para repartirlo con los pibes que no tenían, en mi casa a los días de fiesta, se celebraba, si había un cumpleaños, se celebraba con, vean las caras que me dio, se celebraba con, con, con una bebida llamada cola, que la rebajabas con soda, o sea, ni siquiera Coca-Cola, entonces yo cuando me fui a vivir a lo de mi abuela, engordé, porque me la pasaba, era abrir la heladera, mi heladera en mi casa estaba vacía, la heladera de mi abuela era Disney, y el mendicrín, me acuerdo que me lo comía desde el pote, ni siquiera lo untaba, era una desesperación, porque, o sea, se vivían cosas raras, o sea, diferentes a, a de otros niños, o sea, no podías salir a jugar, porque había cosas que no podías contar, o, o, te tenían muy guardada, o te prohibían ver, ver la tele, pero yo, como estaba mucho tiempo sola, con Camilo en la casa, este, a escondidas, prendía la tele, y miraba las películas de Nini Marshall, Mirka Legrán, que me encantaban en blanco y negro, este, pero tenía prohibido poner los noticieros, por ejemplo, después una de grande, sabía por qué, no, eran, eran esos, esas prohibiciones, o por ejemplo, si te llevaban en auto, en algún lado, a mí me hacían ir en el piso del auto, y a Camilo no, porque era más chico, pero yo directamente, yo me subí a un auto, y me subían al piso, o sea, una cosa, cosas insólitas, que después hablando con otros hijos, les fáciles hacían lo mismo, era un modo de protegernos a nosotros y protegerlos a ellos también, ¿no? de no identificar lugares y todo eso, este, nada, una, una, una vida muy loca, eh, yo siento que somos sobrevivientes, eh, ahora vamos a por, a revocar, eh, el pedido de la domiciliaria, o sea, vamos a revocar la domiciliaria, mira, si no lo hizo Pablo, el viernes lo hará junto con la, el Ministerio Público Fiscal, el día martes, eh, revocarán la domiciliaria de Sanchezini de Morelo, pero por sobre todo de Sanchezini, porque yo me encuentro bajo el programa de Testigos Protegidos, entonces, mientras Sanchezini siga posando el beneficio de la domiciliaria, teniendo 66 años, y agarrándose, este, a una enfermedad de su pobre hijo, que ya es mayor de edad, y que aparte del pobre pibes, no sabe, no se da cuenta con la enfermedad que tiene, si el padre está en la casa, está preso, qué sé yo, este, y aparte lo usó, hizo uso y abuso, porque se lo sacó a, a su ex mujer, a los hijos, para beneficiarse con la domiciliaria, este, eso es lo que nos quedó pendiente, para decir estoy 100% feliz, porque yo no quiero seguir bajo el programa de Testigos Protegidos, llamando todos los días, diciéndome, voy a tal lado, ¿cómo estás vestida, Bárbara? Con un botón antipánico, con una geolocalización, o sea, es insólito, que, que, que en estas épocas, pero bueno, se ha demostrado, en, en su última, declaración, en su última palabra, quién es Martín Sanchezini, y más a, si el equipo está en domiciliaria, este, yo voy a tener, el juez Rafecas va a, 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 a fortalecer, el programa de Testigos Protegidos, no me lo va a sacar, este, entonces, este, bueno, eso es lo que nos queda por delante, y luego, lo que nos queda por delante, eh, porque no vamos a bajar los brazos, y vamos a acompañar, pero, como propio, eh, que se reabra, en los juzgados de Rafecas, nuevamente, la causa, eh, en donde está implicada la hermana de Víctora Ededia, y treinta y seis, treinta y cinco familiares más, que no pudieron ni siquiera, dar testimonio, a modo, reparatorio, a modo, sanador, el tribunal, les negó esa posibilidad, hicimos una campaña, con adhesiones, con videos, pidiendo, por favor, que los dejaran declarar, también lo que es, que a una semana, de comenzar el juicio, oral, te digan, quedaste afuera, de la causa, si no, mal, que no pasó con nosotros, porque yo me quiero ir más, yo no me hubiese quedado con él, no, no sé qué hubiese pasado, realmente, no, 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 no quisiera estar en los zapatos de esa gente, creo que no me lo hubiese bancado, no sé, creo que me hubiese atado, comodoro Pi, algo hubiese hecho, porque, eh, o sea, me, me colgué la bandera de ellos, este, moví seol y tierra, para que le dieran la oportunidad, no lo logré, pero lo vamos a lograr. Ah, pero además, hay que, hay que destacar que, también la, la movida que, que hiciste, que, que lideraste, para, para poner en agenda el tema, ¿no? porque sabemos que la justicia, eh, muchas veces es, 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 tiene mejor mirada hacia algunos genocidas que, que con las víctimas, ¿no? Y, y cuando se hacen visibles los temas, por ahí, eh, la presión mediática, la presión de, de, de la gente, la presión social, hace que, que, que cambien un poco, sus fallos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy importante, toda la movida que hicieron. Ellos sabían que estaban los medios, al, al, al hacer el juicio, eh, oral y no, no, dice, virtual y no público, cuando temía que haber tenido un juicio oral y público, ellos hicieron un juicio, este, virtual y no público, porque le ponían peros a la retaguardia, de hecho, las testimoniales no se las dejaron, este, no se las dejaron difundir, no las dejaron. Ni siquiera estaban los tres jueces sentados, ¿no? No, 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 ni siquiera nos otorgaron, eh, la presenciabilidad obligatoria, o sea, vos fíjate que, el mismo día, que nos iban a dar la lectura del veredicto, nos avisan, ese día, me llama Pablo desesperado a la mañana, Bárbara avisa, que nos negaron salas, y nos negaron familias, nos dijeron que solamente tengo que pedir una autorización especial para que entre tu padre y tu compañero, o sea, el mismo miércoles a la mañana había sucedido eso, o sea, una cosa, medios olvidate, ni la retaguardia, y fue grabar un audio, salir, y de verdad yo estoy muy agradecida a todos, este, y principalmente a la fuerza que pusieron todos los medios más chicos, que fueron los que más se hicieron eco de esto, porque hay que, con Vicky Montenegro, que, 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 bueno, que me topé con una persona que, la solidad, que sintió que estábamos bastante solos, y sola se acercó, hacia el final de este tramo, diciéndome, Bárbara, cómo no me contactaste, cómo no contactaste conmigo, cómo, yo soy mediante, mismo, ¿no? Porque, bueno, soy bastante crítica en muchas cosas, y mismo Vicky, muy honesta, este, coincidió conmigo, en que, estaba bajando mucho los brazos, ¿hace cuánto, no nos enteramos de que apareció algún nieto? ¿Hace cuánto, no, no aparece un nieto, recuperado? Está, está como muy dormido todo el tema de los derechos humanos, es como que empieza a no hacer agenda, bueno, con este juicio, volvimos a marcar agenda, este, y se había que, y se movilizó gente a la casa, porque, vos llegabas, yo sigo, el, el, el miércoles a Comodero Pi, y tenías, eh, los bombos de arte, eh, agrupaciones, movimientos sociales, es una locura, había más de mil personas, mil y pico de personas, o sea, una locura, este, la gente se fue movilizando, y eso es lo que tenemos que hacer, no podemos bajar, los brazos, no nos podemos quedar con el no de la justicia, este, y más en este caso, que teníamos a dos jueces implicados en, en, en la causa de realidad, el CFK, un juicio que hicieron, hipermediático, a nosotros nos censuraban, era un re mal augurio, nosotros llegamos a, a, a Comodero Pi, eh, en bola, sin saber, ni los abogados, ni los fiscales, con qué nos íbamos a topar, y a mí preparándome, este, para, para, Pablo diciéndome, Bárbara, tranquila, si llega a pasar lo peor, vamos a hacer algo, vamos a llegar a los organismos internacionales, y a Mandujoa, al cual agradezco muchísimo, la atención, porque son, con una, un factor humano, pero que realmente la gente no conoce, que existe, porque hay muchos hijos, no saben que existe, y que pueden recurrir al centro Fernando Ulloa, este, como preparándome para el peor de los resultados, y yo decía, tengo miedo, por mí, y entonces me decían, pero miedo a que, a que te hagan algo, a que te pase algo, no, miedo a lo que pueda hacer yo, ¿se entiende? Mi miedo no era miedo a que me hicieran a mí, si no, mi miedo era a la reacción que pudiese tener yo, eso me aterraba, eso me aterraba, así que cuando dijeron perpetua, bueno, listo, yo le decía a Pablo, ¿dijeron cárcel común? ¿dijeron cárcel común? No, Bárbara, todavía no terminó de leerme, decía el juez, todavía no, yo lo único que quería, era cárcel común, ¿viste? Para sacarme el tema del telefonito ese que tengo, del medio, pero bueno, vamos a por eso, y les agradecemos mucho, porque siempre nos bancaron, a todos los medios que siempre nos bancaron, que siempre estuvieron al lado nuestro, muchísima gente, a los compañeros del grupo prensa de todos, que se cargaron, este, esta, esta movida del miércoles, se pusieron la camiseta, de, de mamá, y de los 30 mil, es infinito el amor, el agradecimiento, se me pone la piel de gallina, es una, a todos, a todos, al Pachacechele, no, no, tremendo, 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 no tengo palabras para agradecerle, vale cantor, Gisela Juárez, impresionante, la polaca, las chicas que manejaban redes, la polaca, Mecha García, no, tremendo, 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 tremendo todo, Bárbara, sumamos a, bueno, a las felicitaciones, en realidad, eh, que, que a quien llevó realmente, eh, con un empuje enorme, eh, que realmente, eh, un empuje interno, que, que yo, uno que lo ve de afuera, no entiendo, eh, de, de dónde sacaste realmente tanta fuerza, para, para afrontar todo esto. Ahora te voy a llevar hacia otro lugar, Bárbara, porque acá en este programa siempre te nombramos, eh, por otro tema, te nombramos. Te nombramos porque las consignas de tu hermano, de tu hermano menor, Tomás García, eh, siempre, eh, votás ninguna, la opción ninguna, nunca agarrás una opción de la vida de tu hermano. para, no me, no me metía en la opción ninguna, y yo vivo diciéndole a Tommy, tienen que poner la opción ninguna, porque me metía para votar y no podía votar ninguna. Es que me explica la opción. No me metía en ninguna, hay que ponerla, eh. Muchas veces ganan ninguna, aunque no esté, eh, hoy, hoy, a ver, hoy, hoy votaste, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí, hoy voté, hoy voté lo que votó la mayoría por lo que vi en la encuesta. Lo que votó la mayoría, perfecto, perfecto, dejémosla ahí, cuando termine el programa, ya a ver, saber qué votó Bárbara García. Bueno, de mi parte, Bárbara, otra vez, el reconocimiento y una profunda, realmente, admiración por todo lo que hiciste, y le dejo el cierre a Tomás. Ah, bueno, un orgullo, un orgullo tenerla, hermana, tenerte de hermana, la verdad que es admirable todo, toda la lucha, siempre piensa en la templanza, en esa, en esa rueda de reconocimiento fotográfico, que, que en realidad tenías como toda tu vida, dependía casi de, de que saliera bien, ¿no? De, de que pudieras, eh, reconocer, eh, y digo, ¿cómo, cómo, cómo respondería uno a estar ante una situación así, ¿no? Eh, vos sabés, nunca lo, nunca lo dije públicamente, pero ya que estamos en radioterapia, lo voy a decir acá, Camilo, se agarraba la cabeza, y me decía, Bárbara, por el amor de Dios, Bárbara, dejate de joder, Bárbara, por el amor de Dios, Bárbara, ¿qué te vas a acordar? Dejá, ¿qué vas a ir a reconocer? Bárbara, por favor, no te metas en quilombo, Bárbara, te juro, de Camilo, no, 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 o sea, no me tenía ni fe, mi hermano, menos mal que me tuvo a fe y chonto desde el primer día, porque bueno, coincidía desde mi declaración en la CONADEP a los 15, 16 años, que me fui solita con un novio que tenía, en ese momento, que era más grande, y me llevaba a la capital, ¿viste? porque yo vivía en AED, y me llevaba a la capital para poder ir a apuntar, porque yo siempre dije, quiero que me pongan adelante la cara de la persona que estuvo esa noche en mi casa, porque yo puedo aportar, yo soy importante, que era una sobreviviente, yo podía, ¿entendés? decir quién estuvo esa noche en mi casa, eso lo tuve claro desde el primer momento, el reconocimiento fotográfico fue tremendo, porque aparte casi me linchan las abogadas que estaban ahí por parte de los descensores, este fue rotundo, o sea, no había posibilidad alguna de que se dudara, por eso fue muy duro para mí que me hayan iniciado una causa penal, que aún sigue, que está en instancias de la Corte Suprema de Justicia, que para mí fue un shock, y quiero cerrar para no robarles más el tiempo, que una de las cosas que hice, fue agradecerles y pedirles perdón a mis hijos, porque no es fácil, no fue fácil para ellos ser hija de Bárbara García, no fue fácil para ellos placer con una madre que permanentemente buscaba a su mamá, y que permanentemente les daba todo, porque por mis hijos yo daba todo, pero al mismo tiempo era, porque yo que no tuve madre, porque yo que no podía comer esto, porque yo que, o sea, pobrecitos, cargar con la prioridad de la lucha, y digo, que le pedí perdón a mis hijos, y con mi hijo Bruno me emocioné, y me dijo, mi hijo Bruno tiene 28 años, fue con el único que lloré, y me dijo, bueno vieja, creo que por ahí parece que voy a empezar y voy a hacer la película de tu vida, porque él es un autor y es una mente brillante, y entonces dice, me parece que voy a hacer la película de tu vida, sobre tu vida, y bueno, y me faltaría pedirle disculpas a mis dos ex maridos, y a mi actual marido, que a mi actual marido lo sabe, al Alfred, que me bancó tremendo, pobre, me bancó, o sea, se quiso irle mi vida como cinco veces, pero siempre volvía, tampoco era fácil ser esposo de Bárbara García, y bueno, y a los padres de mis hijos, que son dos padres, todavía me falta un pedido de disculpas, uno me tiene re bloqueada, va a ser difícil pedirle disculpas, pero bueno, bueno, lo escuchas por la radio, ahora lo escuchas por la radio, ahora es entera, bueno, muchas gracias, la verdad, yo también me emocioné acá, así que, nada, me amo, me amo, bueno, los quiero mucho, saben que son un team ganador, besos a mi Moria, besos a mi vida, y buena jornada, abrazo grande, para que estés bien, gracias, 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 gracias. Gracias por ver el video.